Libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Saben? Por más que uno quiera, uno nunca va a entender la mente de Dios. Por eso Dios lo dice tan claro en su palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. El Señor está diciendo tus planes no son mis planes, tus proyectos no son mis proyectos. Hay un verso que a mí siempre me ha encantado, es Juan 10.10, resume el sueño del enemigo y el sueño de Dios. Porque dice, el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Ese es el sueño del diablo. El diablo nunca quiere ver una persona feliz, ver un hogar feliz. El sueño del enemigo y el sueño del enemigo y el sueño de Satanás es hurtar, matar y destruir. Y él engaña, él hace todo, pinta un paraíso pero es un desierto para que tú creas. Pero el sueño del sueño del enemigo y el sueño de Satanás es hurtar, matar y destruir el sueño de Dios en ti. Pero ¿qué dice Juan 10.10? ¿Cómo continúa? Jesús dijo, ese es el sueño de Satanás, mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Yo soy testiga de cómo el enemigo sí tiene ese plan. En nuestra vida podemos tener muchos cambios de planes, cosas inesperadas, que no nos esperamos. Pero yo creo que existen los cambios de planes orquestados por Satanás y que existen los cambios de planes orquestados por Dios. Cuando yo tenía cinco años, mi padre ya era pastor, ya lideraba una de las iglesias más grandes en Colombia. Teníamos tres reuniones en el Coliseo para 20.000 personas. Y recuerdo que ese domingo, 25 de mayo de 1997, nuestros planes cambiaron. No para bien, para mal. Cuando salimos de la iglesia, íbamos a celebrar el cumpleaños de mi hermana. Y me acuerdo que mi papá, bueno, se metió al carro, él estaba manejando, mi mamá iba al lado, mis hermanas iban atrás. Y como se hace en todos los países latinos, metemos 15 personas en un carro para 7 personas. Íbamos como 15 personas en el carro, mis primos, todo el mundo atrás y yo iba en las piernas de mi mamá. Salimos todo normal, porque miren, el diablo no dice, hey, llego en una semana, en una semana te voy a cambiar los planes. No, el diablo no dice, la enfermedad va a llegar ese día a tal hora. No, llega cuando uno menos lo espera. Cuando mi papá se detiene en un semáforo, yo me acuerdo que yo estaba mirando a la ventana y lo único que vi después fue como todos los vidrios explotaron. ¿Qué sucedió en ese momento? Una moto se detuvo al lado de nuestro carro. Mi papá, el que estaba manejando la moto, sacó una pistola a una distancia tan cerca y empezó a disparar nuestro carro. Ese día mi papá recibió cinco impactos de bala. Dos entraron en su pecho, uno atravesó su cuello, milagrosamente no tocó ninguna cuerda vocal. Otra tocó la parte de atrás de su cabeza, rozó la cabeza y la última iba para el corazón, pero pegó en su reloj. Mi mamá recibió un impacto de bala. La bala entró por la parte izquierda de su brazo y se detuvo la bala a dos milímetros de su corazón. Si toca el corazón, ella muere. Y yo estaba en las piernas de mi mamá. Fue un milagro que no me dispararon. Ese día yo vi claramente el verso. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Satanás se levantó para cambiar nuestro futuro, para destruir nuestra familia, para dejar a mi mamá viuda, para dejarnos a nosotras huérfanos. Ese era el plan de Satanás. Eso era lo que él quería. Pero saben, gracias a Dios por Jesús. Gracias a Dios que él dijo, yo he venido a que tengan vida. Ese día mi papá predicó sobre Romanos 8.11. Nosotros ni sabíamos que ese era el verso que cambiaría nuestra vida. Romanos 8.11 dice En ese momento cuando sucedió todo eso, mi mamá rápidamente empieza a orar, empieza a orar en otras lenguas. Y yo me acuerdo tan claro como ella tomó el brazo de mi papá y le habló con una autoridad y le dijo, César, no te mueras. Y en ese momento ella empezó a decir las palabras de Romanos 8.11. Ella empezó a cambiar el plan que Satanás quería. En ese momento yo me acuerdo, mi hermana salió, mis hermanas salieron del carro, empezaron a gritar por ayuda. Nadie ayudaba. Era impresionante como las personas veían y seguían. Hasta que Dios mandó ese buen samaritano. Tres hombres que llegaron, tomaron el cuerpo de mi papá, lo pusieron atrás y fueron los que nos llevaron al hospital. Cuando llegamos al hospital, los doctores no sabían qué decir. Porque hay muchos que ni de una bala se salvan, ahora de cinco. Los siguientes diez días fueron los diez días más difíciles de nuestra vida. Porque esos diez días mi papá estaba más muerto que vivo. Pero en esos diez días vimos el cambio de planes de Dios. Vimos como Dios cambia lo que el enemigo quería para mal, lo cambia para bien. Ese es el cambio de planes de Dios. Satanás intenta destruir tu vida. Pero Jesús llega y Él dice, voy a cambiar esa situación. Voy a cambiar esa enfermedad. Voy a cambiar esa aflicción. Eso es lo que Dios hace. Ese es el cambio de planes que Dios hace. Me impacta la vida de José, porque José recibe un sueño de Dios, recibe los pensamientos de Dios. ¡Wow, Señor! Voy a ser gobernante, voy a ser más importante que mis hermanos. El sueño de Dios, el pensamiento de Dios que él no entendía. Pero en ese momento vienen los momentos más difíciles. Es rechazado por sus hermanos. Es vendido por sus hermanos. Se convierte en un esclavo de la nación de Egipto. Es lanzado a la cárcel injustamente. En ese momento uno diría, Señor, ¿dónde están tus pensamientos? No estoy entendiendo este camino que tú me dijiste. No entiendo tu pensamiento, no entiendo tu camino. Pero José nunca, nunca cuestionó el plan de Dios. Nunca se preguntó por qué. Nunca dijo, Señor, ¿por qué me vendieron mis hermanos? ¿Por qué me rechazaron? ¿Por qué? En el libro de Génesis capítulo 45, cuando José se encuentra con sus hermanos. Imagínense, los hermanos lo vendieron. Los hermanos cuando ven que José está vivo, ellos pensaban que él estaba muerto. Imagínense la vergüenza de ellos. Pero José les dice, no os preocupéis. No fueron ustedes los que me enviaron a Egipto. Fue Dios. Dios los usó y dice, para salvar vidas. No te enfoques en el por qué de la situación. Enfócate en el para qué. Cuando te enfocas en el por qué, tu mirada está en el pasado. Cuando te enfocas en el para qué, tu mirada está en el futuro. Tal vez el enemigo cambió tus planes para mal. Tal vez tú en este momento estás viviendo una situación que dices, Señor, no entiendo. En esos diez días nosotros no entendíamos. Miren, mi papá pastor, mi mamá también. Nosotros aparentemente éramos buenas. Pero en ese momento, en esos diez días, clamamos a Dios. Dijimos, Señor, no entendemos el por qué. Tal vez nunca lo vamos a entender. Pero queremos entender para qué. Hoy, hoy, yo le doy gracias a Dios por esa situación. Le doy gracias a Dios. Porque esa situación me mostró que Dios existe. Que Dios me ama. Que Dios cambia la situación más difícil. En bendición. A los diez días cuando mi papá despierta totalmente sano. Nadie lo creía. Pero nosotros sabíamos. Dios había cambiado el mal que Satanás quería para bien. Somos mejores personas. Mi familia cambió. Mi familia es lo que es hoy. Gracias a eso. Gracias al momento más difícil de nuestras vidas. José fue quien fue por esos momentos difíciles. Si no, tal vez él no tendría el mismo carácter. No sería la misma persona. Entrégale tus momentos difíciles a Dios. Y deja que él cambie. Cambie los planes del enemigo. Pero que él los cambie ahora para bien. Cierren sus ojos. Señor, gracias. Gracias porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Gracias porque en todas las situaciones tú tienes un plan. Tú tienes el control. Aún de las situaciones que no entiendo. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero tú Jesús, tú vienes para darme vida. Y hoy te pido Señor, trae vida a esta situación. Trae vida a la situación que no entiendo. Hoy decido soltar el porqué y poner mi mirada en el para qué, en el propósito. Cambia mis planes. Cambia mis planes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si te gustó este video, no se te olvide suscribirte a nuestro canal. También nos encantaría escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida. Deja tu comentario, compárteselo a alguien y nos vemos pronto. ¡Gracias!